Se renueva la cartelera y este verano hay increíbles descuentos con tu compra de entradas con tarjeta de crédito de Banco Provincia que te ofrece un 30% de ahorro y hasta 4 cotas sin interés. Esta semana se estrenan Wish, el poder de los deseos, que da la bienvenida a la audiencia al reino mágico de Rosas, donde Haya, una ingeniosa soñadora, pide un deseo tan poderoso que es escuchado por una fuerza cósmica, una pequeña esfera de energía ilimitada llamada estrella. Te concedo el deseo de tu corazón. Tú eres su rey hechicero más atractivo y llamado. Es verdad, soy un rey muy guapo. Otro de los estrenos es Patos. La familia Maliar emprende un viaje familiar pasando por la ciudad de Nueva York hacia la tropical Jamaica, donde van a vivir increíbles experiencias. ¿Deberíamos ir a saludar? ¡Hola! ¡Tap le habló a una niña! ¿Una niña? ¡Quiere casarse con ella! ¿Qué? ¡Yo nunca dije eso! ¡Lo dijiste con los ojos! ¡Ah! ¡Ven encima, ven encima! Conozco perfectamente a mi hermana. Para los amantes del terror, la opción es el juego de la muerte. Todo comienza con un adolescente que pierde la vida, aparentemente suicidándose en las vías de un tren. Su hermana, a través de la profundidad de la red, comienza una desesperada búsqueda de respuesta ante la trágica muerte para encontrar al responsable. Para conocer todos los horarios y funciones, visita cineslacosta.com Ella los lleva al suicidio. Dana, ¿me escuchas, cierto?